El cuerpo de Yaracet Cepeda, enfermera del Centro de Cancerología de Jalapa, Veracruz, fue localizado sin vida al interior de su domicilio. Más tarde, cerca de las 12 horas del domingo, sus familiares hicieron la identificación del cuerpo en el Servicio Médico Forense de Jalapa. Luego del hallazgo y su identificación, amigos y activistas convocaron a una manifestación en la que exigirían justicia por el feminicidio de la joven originaria de Papantla. Fue la noche del sábado cuando se hizo el hallazgo del cuerpo, el cual presentaba signos de violencia. Horas antes, testigos aseguraron que escucharon gritos, pero no sabían de dónde provenían. Luego del reporte, elementos de la Policía Municipal solicitaron la presencia de personal de servicios periciales, quienes realizaron las diligencias de ley, así como el levantamiento del cuerpo. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo Ruiz.